¿Qué es el ministro de Transportes? Ese es un nuevo capítulo de la serie de Narcos. Es una nueva entrega donde nos van contando cada día una mentira diferente y parece desde luego de broma que tenga que venir el ministro de Transportes a lavarle la cara al gobierno de Maduro enviado por Pedro Sánchez. Es todo un despropósito. Creo que el señor Avalos, si hay algo que ha demostrado, es que es mentiroso. Cada día cuenta una versión diferente para lavar la cara a una conversación y a una reunión que está sobre todo girando en torno a temas gravísimos. Se ha entrevistado y se ha visto con una persona que no puede pisar la Unión Europea que está condenada por crímenes gravísimos y por pertenecer a ese narco régimen. Y por eso creo que la figura de Avalos no puede ser más nefasta, no puede estar más desacreditado como ministro. Y es toda una falsedad de la que estamos cada día conociendo algo diferente. Creo que tienen que tomar responsabilidades políticas, ya no solo por mentir, sino por ser cómplices de esa narcodictadura que está matando a tanta gente.